Se supone que, no, se supone no, hace 14 días, hace dos semanas, nos levantábamos más allá de las elecciones y nos metían una devaluación del 22%, con lo cual los precios en su mayoría sufrieron un 50%, sobre todo los que tenían que ver si era esto o no, y después se quedaron ahí, y el dólar, el vato, esas cosas, y recién 14 días después, el presidente interino, Sergio Maza, hace una serie de medidas que hay que prestarle atención, porque aparte de ustedes, que todos estamos en un estado de necesidad, alguno nos puede tocar, a alguno le puede tocar o no, pero yo tengo una leve sospecha de que, y estaba pensando mucho si la decía o no, porque digo, y si me equivoco, pero no, sé que no creo que me equivoque, 14 días pasaron para que se anuncie en alguna medida para morigerar ese golpe que se dio sin nada, sin más, con Maza yéndose a Estados Unidos, y Alberto siendo Alberto, o sea, estando, no estando. No estando. Bueno, este, como el peor, el mejor desgobierno de la historia. Entonces, claro, pasó ese momento, una angustia muy grande sobre esos días, sobre estos también, nada más que uno va acomodando la angustia a la vida real, y, de pronto, recién dos semanas después, cuando vos ya, o cuando mucha gente baja la guardia, porque hubo en el medio de algunos, algunos hagan un estado de saqueo, de miedo, de violencia, miedo a no llegar, miedo a esto, miedo a lo otro, un estado de angustia muy grande, cuando llega a ese estado máximo, se dan algunas medidas. Y yo digo, ¿será que no tenían tiempo de programarlas antes? ¿O será que la forma de que necesites, por favor, algo que te sea menos trágico para afrontar el futuro o el presente, lo tomes como verdaderamente gracias? Gracias, gracias, por favor, gracias por lo que me das, me sacaste el 22%, el 50% de mi poder adquisitivo, ahora me vas a devolver de alguna manera un 10, un 5, gracias, porque yo pensé que ya estaba muerto. O sea, yo lo que pienso realmente, que no es casual, y que está pensado. Primero te lo hago, después vos sufrís, y cuando ya no tenés de dónde agarrar, te vengo yo y te salvo. Obvio. La verdad, bueno, gracias, por favor, porque yo pensaba en que al grado de la política que ha llegado a realmente utilizar la angustia social generalizada para obtener algún tipo de beneficio, ya creo que en un estado de psicopatía, creo que Maquiavelo le diría, o sea, Sergio, para un poquito, no es tan así, o sea, yo cuando expliqué esto de que el fin justifica los medios, no me refería tanto, era menos, viste, Maquiavelo allá en Florencia, escribiéndole un mail, ¿no? Me parece que te fuiste un poco al carajo, ¿no? Porque si estuviste preparando todo esto durante dos semanas para que pase todo esto en el medio, y te fuiste, hiciste todo esto, este vacío, decir, miren lo que puede pasar si yo no estoy. Sí. Es como papá que se va, viste, o sea, papá no hizo su cargo nunca y de un día dice, bueno, llego, y vos decís, ay, qué lindo, llego papá, y dices, ya me fui. Y vos quedás ahí. Y es también jugar con el miedo de la gente. Exactamente, pero bueno, a ver, el término... Además me da la sensación del nivel de subestimación al pueblo. Ya, es un nivel de subestimar que yo particularmente con lo único que lo puedo linkear es con no tener ni idea de lo real. Yo creo que también... Y hasta no sé si estoy siendo indulgente. Yo creo que hay un punto de sobreestimación de lo que significa la falta de discernimiento a partir del sufrimiento. Exactamente. O sea, a ver, es una persona que te está torciendo el brazo, de tal manera que te duele muchísimo el brazo, y cuando te afloja vos sentís que, oh, gracias, digamos un síndrome estocolmo, básicamente en el que el rehén se enamora de su captor. Sí. ¿No? Pero... ¿Y vos creés realmente que la ciudadanía lo ve así? Yo creo que ya a esta altura no sé si la reflexión sirve mucho. O sea, viste cuando hablábamos... Sí, no, ni hablar. Claro, bueno, pero reflexionémoslo igual. Sí, 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 bien. ¿Cómo creés que lo ve la gente? No, no lo sé. Bueno, también si nos quiere decir al mensajero, por ejemplo. Si nos quieren contar, porque, a ver... Porque a mí particularmente, y esto es completamente personal, es como me da la sensación de que esta película ya la vimos. Vos sabés que el año pasado aplicándolo a la realidad personal, decíamos en un momento que uno, cuando llega a determinada ansiedad que se va prolongando en el tiempo, se va prolongando tu ansiedad en el tiempo, ya llega un momento en que vos lo único que sentís es la ansiedad sin un motivo real. Y que dentro del cuerpo humano, como animales que somos, suprimimos el poder de discernimiento para poner todas las energías depositadas en poder huir ante la amenaza que sentimos o poder pelear. O sea, aplacamos lo que sería la energía que nos hace pensar, reflexionar, y yo creo que, lamentablemente, creo que el único gasto que están haciendo en estudiar este tipo de cosas. La verdad. Sí. La verdad. No sé, a ver, creería que no, que la mayoría del pueblo no va a cambiar su voluntad popular frente a las urnas. No, la verdad que no lo vería, pero la verdad que no sé, che. No, bueno, sí. Es como que, yo no sé si será que es el momento, uno se va haciendo grande, pero yo tengo la idea que no vi y no tuve nunca que analizar semejante cosa. No. No, no, no. No, a ver, de 30 años que vengo viendo ciertas cuestiones, incluso el menemismo, que era mucho más, en algunas cosas, mucho más directo. Pero además hay demasiada incertidumbre en todo, y eso es lo que causa tanta angustia a nivel social. Sí, sí, sí. Todo es una gran incógnita. Por eso, yo, digamos, quería empezar de otra manera, pero digo, bueno, a ver, es la noticia, yo lo único que les puedo decir es que, bueno, vamos a tratar en toda la semana todas estas medidas que yo estaba viendo, imaginaba algunos porcentajes. Y la verdad es que no solamente que no llega, digamos, a frenar lo que fue el golpe y lo que es el golpe permanente, pero hay que decirlo, bueno, se está proponiendo esto para monostributistas, esto para esta parte vas a tener que hacer para recibir dos o tres mangos que hoy cada vez, o sea, cada día, cada momento que decimos dos o tres mangos son un mango. O sea, va a pasar, tenés que hacer toda una cuestión ante el ministerio de no sé cuál, ante el no sé qué, y bueno, eso es un poco lo que uno tiene que informar, a ver si son dos o tres, bueno, es bueno para las personas, pero aparte también creo que evidencia lo que es la degradación de todas las instituciones, incluso tenemos una central de los trabajadores que aplaude fervientemente esta medida y bueno, se supone que son, que es la organización sindical que protege el derecho de los trabajadores. Si esto es así, uno no puede decir que no lo es. Pero bueno, lo que íbamos a pasar, le había pasado acá el amigo Saco, le había pasado el audio de masa, por lo menos en la primera parte, que dice, bueno, ustedes saben, la sequía, un montón de cosas, pero claro, uno vea que la sequía o cierta deuda es algo que no solamente ocurre acá, sino también en nuestros países vecinos, y la verdad es que, bueno, me pasó esto, me pasó lo otro, o sea, yo no pude, nunca decir yo, claro, que no va a decir yo no puedo manejar esta situación porque sería pegarse un tiro en el pie, que es lo mismo que está pasando ahora. Porque además está en campaña, no nos olvidemos. Exactamente, está en campaña y de última hizo toda una cosa muy de campaña, explicando de a 30 segundos cada medida, ¿no? Hay algunas que directamente a mí, por lo menos, si no fuese que tengo ganas de llorar, me darían risa. Pero bueno, a ver. Y a él se le reclama mucho que no hizo, digamos, lo que tenía que hacer durante su cargo, o sea, ¿por qué lo haría ahora? Claro, por eso. Básicamente también hay que decir que uno mira las opciones que hay y no se ve demasiado, por lo menos lo personal. Yo hay cosas a las que le tengo miedo, lo tengo que decir, lo digo acá, o sea, porque así como dicen, te hiciste todo al aire, bueno, también digo al aire que yo a mi ley le tengo miedo. Yo al discurso en mi ley le tengo miedo, al discurso violento le tengo muchísimo miedo a cosas que no estaban habilitadas hace poco tiempo para decirse y hoy se dicen sin nada. Siendo mucho más joven, cuando Menem empezó a hablar de privatizar, del estado ineficiente, de un montón de cosas, de traspasar las escuelas de la nación a la provincia sin un fondo, etcétera, etcétera, la verdad que uno la veía negra. Y hoy yo lo tengo que decir, la verdad que este discurso también lo veo de esa manera y también veo con el discurso burla y lo veo también con cierto temor y veo también con muchísimo temor el discurso por un lado de masa y la acción. Claro. Entonces, es como decir, bueno, todo el temor es incertidumbre. Todo el temor, exacto. Es cuando decimos, bueno, che, tenemos que juntarnos entre los que somos y tratar de tratarnos un poquito mejor porque pasa por ahí, ¿no?